¡Eh! Veo que ya tienes gitones para el marchitrón. Ven a verme. ¡Listos corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos ya! Los queridos Ratchet y Clank han vuelto. ¿Podrán repetir la magia que vimos durante la última competición? ¡Comprobémoslo! ¡Hala! ¡Buen truco! ¡Ese lomba se sabe! ¡Ratchet sorprende y Ratchet se pone en cabeza! ¡A los fans les gustaría saber que hemos hablado con la gente de Speed Magmar! El flotador Thro sufrió una lesión mientras orzaba con su presencia una de sus tiendas, pero se espera una completa recuperación. ¡Y allá va! ¡Wow! ¡Qué imponente! ¡Qué imponente! ¡Pirueta! Estamos ante el nuevo en los últimos años. ¡Oye! ¡Ha sido increíble! ¡Disfruta del premio! ¡Te lo mereces! ¡Sí! ¡Nos hemos clasificado para la Copa de Oro! ¡Qué tentador! ¡Eh! ¿Otra carrerita? ¡Listos corredores! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Y allá van! Vamos a hablar un poco de los corredores de hoy. Drone Plasters lleva una Orion S-12 modificadas. El novato Víctor Eginhoff utiliza una Vortex 2000. Y Tichos en Cloud va sobre su Romulus Turbo IV. ¡Hala! ¡Holm Ratchet sorprende y marcha el segundo! ¿Hay tiempo para remontar? ¡Holm Ratchet ha caído al tercer puesto! ¡Ratchet sorprende y marcha el segundo! ¿Hay tiempo para remontar? Recordemos que no están permitidos los espectadores en la pista. ¡Sí! ¡Te estamos viendo! ¡Y ponte la camisa, por favor! ¡Ratchet se pone en cabeza! ¡Holm Ratchet es el primer puerto! 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 ¡Ey! ¡Reche para todo hogar! ¡Madre mía! ¡Eres impresionante! Deberías hacerte profesional o algo. ... Tiene exactos un sueño. ¡Dite no estoy en셔� ¡Como de producción! ¡Suscríbete al canal! Ya tienes gitones para el marchitrón. Vente por aquí. 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 Vente. Vente por aquí. 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 Vente por aquí.